En el ámbito del bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas, se lleva a cabo otra jornada de adopción y atención veterinaria para la comunidad. Una actividad enmarcada en el Día contra la Rabia, y que se realiza en estrecha colaboración entre la oficina de IDECO y el equipo del módulo veterinario de la comuna de Mejillones, en apoyo de la Seremia de Salud, quienes buscan responder a las necesidades de mascotas y animales comunitarios. Bueno, hoy día tenemos una jornada de vacunación, que es una jornada de vacunación antirrábica. La estamos desarrollando en conjunto con la Seremia de Salud, y es lo que se está desarrollando hoy en día en el frontis de la unidad de tenencia responsable. Junto con esta actividad, nosotros también ofrecemos otras actividades, o sea, otros servicios que son prioritarios, como el chipeo y el registro, para aprovechar también de hacer las dos intervenciones en el mismo operativo. Bueno, hoy día estamos conmemorando en realidad el Día Mundial contra la Enfermedad de la Rabia, ya ese es el objetivo que se celebra los 28 de septiembre. Entonces, decidimos venir acá a la comuna de Mejillones a aplicar vacunación antirrábica gratuita para las mascotas, de esa forma prevenimos la enfermedad de la rabia en la comuna y en la región. La región, en general, es una región que tiene un riesgo inminente, que puede ingresar la enfermedad de la variante canina, ya considerando que los países vecinos nuestros tienen esta variante de forma circulando endémica. Por lo tanto, es importante mantener siempre las mascotas vacunadas de forma anual contra la enfermedad de la rabia. Bueno, la idea es invitar a toda la comunidad, porque el día de hoy hemos hecho nuevamente un operativo gratuito, donde estamos no solo vacunando antirrabia con el Ministerio de Salud, sino que también todas las otras vacunas que utilizan los animalitos, desparasitación, estamos dando horas para esterilización también durante la semana. Entonces, invitamos a todas las personas que tengan gatitos, perritos, que tengan el registro social en Mejillones, porque esto es para los mejilloninos, que vengan y se acerquen durante todo el día. Solamente vamos a parar en la hora de almuerzo, que es de 2 a 3, pero vamos a estar continuos hasta las 5. Así que vengan a toda lo que sea consulta veterinaria, están nuestros tres médicos disponibles con su equipo, están realizando igual esterilización en este momento, así que los invitamos a venir a consultar. Esta jornada se enmarca en una serie de iniciativas en las que se busca fomentar la concientización y hábitos para una correcta tenencia de mascotas, entregando atención veterinaria, postura de chip de identificación, vacunaciones, esterilizaciones y toma de horas, entregando servicios que permiten una buena salud para mascotas felinas y caninas.